qué tal amigos gracias por visitar nuestro canal el día de hoy me permito platicarles las fatalidades que tuvo que enfrentar gina montes la recuerdan gina es la bailarina que engalanaba la pantalla con su sensual baile que fungía como introducción al famoso programa de comedia la carabina de ambrosio donde al lado de césar costa y beto el boticario montes deleitaba la pupila de todos los caballeros que sintonizaban dicha serie sólo para verla y que a la vez causaba la envidia de las damas por su bien torneada figura brasileña de nacimiento gina y sus hermanas ya eran estrellas en su ciudad natal donde las conocían como las hermanas montes al recibir el ofrecimiento de un productor decidieron viajar a méxico para presentar su show en un club nocturno luego de terminar esa temporada sus hermanas regresaron a brasil pero gina optó por quedarse y buscar otras oportunidades ingresando así al reparto del programa ante citado donde tenía pequeñas intervenciones como atractivo visual creando todo un personaje con su famosa frase de nankyu gina se estableció por mucho tiempo en la ciudad de méxico donde también se enamoró de esa relación la bailarina quedó embarazada en esa etapa gina trabajaba también en nueva york por lo que viajaba constantemente en uno de esos viajes estando en eeuu gina tuvo un sangrado que puso en riesgo su embarazo por lo que el doctor le prohibió volver a viajar debido a que la bailarina tenía visa de trabajo en méxico estaba obligada a renovarla cada seis meses y como no podía viajar perdió su permiso lastimosamente al año del nacimiento de su hija se separó de su pareja pues descubrió que éste la engañaba y como seguía radicada en nueva york tuvo que trabajar de lo que fuera para mantener a su pequeña hija por lo que elaboró como bordadora chofer limpiadora de casas y niñera y aceptó también cualquier empleo pues el hambre apremiaba gina además del éxito conoció también la tragedia debido a un accidente automovilístico que le cercenó uno de sus pies al percatarse de ello la bailarina tomó del piso del auto dicho miembro mismo que fue implantado nuevamente en su extremidad luego de la cirugía las malas noticias no terminaron para gina pues el cirujano le informó que no volvería a caminar tras permanecer tres años en silla de ruedas y gracias a terapias de rehabilitación y a su práctica budista montes logró volver a caminar y además a su gran pasión bailar ya no profesionalmente pero para ella fue una bendición poder hacerlo de nueva cuenta pues tal como ella lo ha dicho lleva el ritmo en la sangre durante un tiempo a gina se le relacionó como integrante de una mafia y además que había perdido la razón o que estuvo secuestrada pero todo ha sido desmentido por la propia artista actualmente la ex vedette se encuentra en nueva york sana y salva y vive en completa tranquilidad junto a su única hija y bueno amigos agradecemos el favor de su atención y los esperamos en un nuevo vídeo y y y y y y